Se cumple en uno de los auditorios del Centro de Exposiciones y Expueventos, el Foro Barranca Bermeja Si es Logística. La Cámara de Comercio de Barranca Bermeja y la de Bucaramanga son los convocantes a este encuentro. Se lleva a cabo el primer foro Barranca Bermeja en Logística, somos el punto exacto para mover a Colombia. Tenemos más de 200 personas participando en el evento, tenemos participación también a nivel nacional por parte de Cormazdalena, por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura, contamos con participación de la Gobernación, de ambas Cámaras de Comercio del Departamento, la Comisión Regional de Competitividad, la Alcaldía de Barranca Bermeja, entre otros actores. Ese es el primer paso que queremos dar desde Cámaras de Comercio para incentivar la logística en la ciudad. Queremos que a partir de ahora se generen espacios de diálogo y concertación en las que seamos una voz fuerte ante el Gobierno Nacional para que Barranca Bermeja sea ese nodo logístico que todos los barranqueños queremos. Sobre cómo se desarrolla este foro se ha explicado su metodología. Ahorita mismo tenemos una agenda académica, viene un profesor de la Universidad Nacional que nos va a hablar sobre productividad y competitividad en el sector logístico. Tenemos participación también de Mark Papel, que es una persona que viene de Barcelona, que nos va a hablar sobre retos y oportunidades que tiene el sector logístico en Barranca Bermeja, así como las ventajas de un clúster y nos va a contar también qué pasó en Barcelona para dinamizar el sector logístico y qué deberíamos hacer en la ciudad. Luego tenemos participación por parte de la ANI, donde nos va a dar el contexto de qué es el proyecto de la Ruta del Sol, qué es el proyecto de la Ruta del Cacao, nos va a hablar también sobre el tema del férreo y por último tenemos un conversatorio en el que vamos a abordar todos esos temas con diferentes actores, además de la navegabilidad del río Magdalena. A este foro se esperaba la presencia de la ministra del Transporte, Ángela María Orozco, para hablar temas como los peajes en la Ruta del Cacao, pero no hizo presencia.